esto era como hacer un demo gratis el primero tenemos que bueno así todo cuadrado así me quito todo para que eso esperen un momento ok listo ahora nos tenemos que poner de pantalón no tenemos que poner este del pelotón sino cuando hoy nos ponemos la chamada de joven si esperen nos ponemos esto y de pelo ponemos este este lo de piel nos ponemos esta esta piel y esperen y así nos quedaría nuestro demo gratis y si os ha gustado dejen un like y chao